Vierdes, 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 vierdes Gracias vierdes por estar con nosotros Gracias por permitirnos dar la bienvenida a este fin de semana Gracias, gracias, en serio, gracias, gracias Bueno y hoy vamos a tener buena música Buen ritmo, si en la revista En vivo, en vivo ¿Quién? Vamos a empezar con un fuerte voto de aplausos Aquí nos acompaña Deys de Cochabamba Está para poner ese ritmo Acá en Al Día, llegando al fin de semana Más y más Vivo Más y más Más y más Más y más ¡Eso! Porque eso es para ti Más y más Más y más El grupo más cubierto de Bolivia Para ti Me maldije tantas veces Con tus frutos te noté Con mi arte y después Haciendo resistente a ti Mi querido olvidante He luchado por traición Más que en esta batalla Sólo soy un perdedor Aquí es mi mejor amor Como siempre un abrazo Y un amor Con un alivio Que yo lloro por amor Con un alivio Con un alivio Más y más Más y más Con un alivio Con un alivio Con un alivio Con un alivio Quiero lloro por amor Con un alivio 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 ¡Más y más! Mentira, que me amaste con toda la ternura Y que me entregaste toda tu ausencia Mentira, mentira, que me diste todo en un beso Y que juraste amarme por siempre mentira Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Pero que no se tiran como duela Por cuando se machita esa gran agonía Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Pero que no se tiran como duela Por cuando se machita esa gran agonía Por la herida Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Se tiran como duela el alma Por cuando se machita esa gran agonía Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Se tiran como duela el alma Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Y ya verás que todo lo que se hace se va en la vida Con 33 años de trayectoria musical Y alador de dos discos de oro El internacional Ramiro Morales Y su grupo Más y Más Envivo Acá en Altía Más y Más ha llegado desde Cochabamba Ha llegado muy temprano Chicos un fuerte aplauso ¿Cómo está Más y Más? Sí Hola Y ya verás que todo lo que se hace se paga en la vida Escucha Basta Mucho, mucho Todo lo que se hace se paga Va disculpad por favor Aquí está medio loco Está bienvenido Qué gusto Acércate nomás Hermano Bienvenido Viene alguien más guapo que nosotros Y te acercas No, gracias de verdad Por favor, ahora sí, ahora sí No, gracias de verdad otra vez Buenos días Sacándome de ustedes Es un gusto como siempre estar con ustedes De madrugada Y bueno, es un placer Ahora, en vivo En vivo, ¿no? En vivo totalmente Interpretar todos los instrumentos en vivo ¿Puedo, puedo, puedo entrar al grupo? ¿A él sale algo? No, no Yo también sé, ¿sabes a Oscar? ¿Sabes a Oscar? La espalda, hermano Sí La espalda También También estos zorritos así Hermano, ¿dónde vamos a usar este fin? ¿Cuándo es la pega? Bueno, hoy estamos acá en la ciudad de La Paz En privados Mañana, pasado más Estamos acá por el alto y por la ciudad ¿No necesitas un bajista? Yo soy bajo Él, él, él es bajo Sube y baca instrumentos también ¿Puedo tocar bajo? ¿Puedo tocar? Claro Yo también Yo también voy a tocar Mira, ¿dónde está? Ahí está el bajo Ven, bajo Ay, mira, él es bajito El bajito Así igual toca yo O sea, un requisito para ser bajista Bajo Claro ¿No ves? Esa es la clásica Sí, ya ves Y el micrófono abajo ¿Cómo les está yendo? Cuéntenos, por favor Bueno, gracias a Dios Todo muy bien Este año ha sido muy productivo para nosotros Bueno, pensamos igual finalizar Y empezar otra vez el nuevo año que viene Con muchas novedades Con muchas propuestas Y obviamente siempre llevando nuestra música A nivel nacional e internacional Che, compadre Año nuevo ¿Dónde vamos a tocar? Vamos a tocar en Potosí Es que yo ya soy parte de más y más ¿Por qué? Porque yo he llegado primero Pues para que me contraten ¿Otra vez que vos te fijas la información? ¿Talitos Morales eres? ¿No ves? ¿Por qué les admiro Morales? No, yo soy capo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, chicos Mientras tanto, por favor Sí, sí ¿Cómo ande el grupo? ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos integrantes son? Bueno, numerosos Además Bueno, son Y no sé, a ver En la actualidad somos 11 integrantes El grupo ya tiene 13 años Desde la historia musical Se fundó el 15 de abril del año 2006 Y bueno, a partir de ello Hemos estado con muchos éxitos Hemos estado prácticamente Quechobamba Como 7 años Hemos estado tocando en todo rincón Pero ahora ya toca, creo A toda la gente de Bolivia De La Paz, particularmente También disfrutar nuestra música Muy bien Hemos conversado con el vocalista Pero siempre, generalmente Dentro de los grupos Es interesante hablar Con las personas que están atrás Y listo dos que están ahí Súper calladitos les cuento Pero con las ganas de decir ¿Qué podrá pasar? Primero voy a venir por acá ¿Cómo? Allá está el nervioso Con el hombre fuerte primero A ver, por aquí Hombre fuerte de la batería ¿Cómo estás, querido hermano? Bienvenido Qué gusto tenerte acá en el programa Tú eres el que causa bullicio Muy contento Gracias por la invitación Aquí estamos Demostrando Lo que sabemos hacer Carlitos también sabe tocar batería ¿No es así, Carlitos? Es que el baterista Tiene que ser capo Porque las cuatro extremidades Se usan, ¿no ve? Ya ve Este, a ver Por ejemplo ¿Qué toca eso? Y al bombo ¿El otro? Este, pues Este No me va a quedar mal Ahora, a ver Lucite Unito, unito Un solo Dos Tres Un aplauso por favor Para nuestro amigo baterista Muy bien Después de ver Igual se tocó Se van a llevar Sí, sí, sí Y aquí se queda Máxima Es la revista al día Llegate pues, hermano Nos quedamos, nos quedamos No hay problema Por favor, hermano Sí, nos quedamos Nos quedamos hasta aquí Hasta las nueve Hasta año nuevo Y aquí se van a Azul Que a Potosía Donde queda Sí, aproximadamente Allá pasamos con la familia Con todos los integrantes Y bueno, vamos a estar ahí Muy bien Hasta la hora que quieran Se quedan, queridos Gracias, gracias Gracias Vamos con Manolo Enseguida más Más y más Más música de más Más de más y más Manolo Más de más